Y continúan las reacciones a raíz de esta denuncia periodística que señalaría que el presidente sostuvo reuniones con empresarios y funcionarios fuera de palacio de gobierno y precisamente una de las personas con las que se reunió fue con el ministro de defensa Juan Carrasco y a propósito de esta reunión el congresista y vocero de renovación popular Jorge Montoya ha solicitado la presencia del ministro en la comisión de defensa para que explique sobre estas reuniones y ahí tenemos el documento que da cuenta de ello y señala Me dirijo usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar que se cite con carácter de urgencia al ministro de defensa Juan Carrasco Millones a la siguiente sesión de la comisión que usted preside Solicitó ello en virtud de que como es de conocimiento público el citado funcionario ha participado en al menos una reunión con el presidente de la república Pedro Castillo Terrones fuera de la sede institucional de la presidencia de la república y del ministerio de defensa El hecho mencionado vulnera principios constitucionales como la transparencia por parte del presidente de la república y por parte del ministro de defensa quienes están obligados a transparentar sus actos y sus reuniones Así los citados funcionarios estarían vulnerando el párrafo 16.3 del artículo 16 de la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública En ese sentido a fin de que el ministro dé cuenta a la comisión sobre la reunión realizada y la irregularidad del lugar del encuentro Considero necesario contar con la presencia del ministro en la mayor brevedad posible